¡Suscríbete! A ella no le gusta, reggaeton a ella le gusta como gampa, la sensación, maravillosamente la pista se adapta, con señas, rápido me capta, llega el chamaquito, el chiquito, el que por cierto no tiene mucho bonito, pero la plata se lo que hacen cuando canto, no venga a tirarme que yo estoy curado de parte. A ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy, si me llamas, seguro que voy, ponte ready, ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy, si me llamas, seguro que voy, ponte ready, se te toca lo tuyo, pago hoy. Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la pases bien, acérdate pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien, y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien, y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien. You know, the boy's looking good for the ladies When I pass by, I'm a new Mercedes This is fine, this is far to my side First class, primera clase son mi pasaje Vete conmigo pa' que vea lo que traje Se nos sale a la vez salvaje Vuelve mami, recome tu equipaje Que de nuevo nos vamos de viaje Si un demora quitarte el traje Ya una vez disfruta el paisaje Ahora desastre equipaje Bienvenida a una nueva misión Y buscame pa' que la pasen Pa' que la, pa' que la pasen Acércate pa' que la pasen Pa' que la, pa' que la pasen Y buscame pa' que la pasen Pa' que la, pa' que la pasen Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quien soy Si me llama Ponte ready Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quien soy Si me llama Ponte ready Que te toca el otro y yo pago hoy Ey La maravilla Arcángel El fenómeno musical Y yo pago hoy Simplemente te dedico esta canción Para que tú Que la, pa' que la, pa' que la pasen Directamente desde mi factoría del flow Flow Factory La compañía Ajá Vámona Tiny Ajá Otra amenaza en la música Ingeniero Marley Siempre con la calidad Hi Yo el que Artillery Ajá 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 Gracias por ver el video.